está por escrito tomamos de vida nota presidente encargada informamos que efectivamente hemos recibido la moción por escrito de parte del asambleísta lenin lara que con su autorización procedemos a la lectura y la posterior votación memorando número a n l r l j 2022 0126 m quito primero de diciembre de 2022 asunto moción de aprobación del proyecto de resolución para que se declare a la tolita pampa de oro del cantón el hoy al faro provincia de esmeraldas patrimonio cultural nacional tangible e intangible del ecuador de mi consideración de conformidad con establecido en los artículos 130 párrafo segundo y 135 de la ley orgánica de la función legislativa en relación a la convocatoria la sesión 820 del pleno de la asamblea nacional para el día de hoy jueves primero de diciembre de 2022 me permite presentar la siguiente moción para su aprobación moción no aprobar el texto íntegro del proyecto de resolución por el cual el pleno de la asamblea nacional del ecuador requiere al ministerio de cultura y patrimonio que se cumpla con el mandato legal y sus funciones para que de conformidad con lo previsto en la ley orgánica de cultura declare a la isla la tolita pampa de oro del cantón el hoy al faro provincia de esmeraldas patrimonio cultural nacional tangible e intangible del ecuador incluido en el punto del orden del día de la sesión 820 con sentimientos de distinguida consideración atentamente suscribe el señor asambleísta lenin lara riva de neira el proyecto de resolución aparejado a la convocatoria la presente sesión en su parte pertinente manifiesta lo siguiente artículo 1 requerir al ministro de cultura y patrimonio como representante legal del interrector del sistema nacional de cultura que en cumplimiento de sus funciones en el artículo 50 51 y 52 proceda como manda el artículo 53 y otros pertinentes y de manera especial el artículo 54 literal b y c de la ley orgánica de cultura para declarar a la isla la tolita pampa de oro del cantón el hoy al faro provincia de esmeraldas patrimonio cultural nacional tangible e intangible del ecuador artículos demandar del señor presidente constitucional de la república que conforme sus competencias legales declara en estado de emergencia a la isla la tolita pampa de oro y a toda la red de montículos tolas y vestigios arqueológicos que aún se encuentran en la isla y sitios de aledaños pertenecientes a la cultura la tolita tomaco y otras disponiendo para su cumplimiento la entrega de recursos necesarios de modo que la policía nacional o fuerzas armadas brinden protección y seguridad de manera inmediata a los sitios patrimoniales que conservan sus vestigios artículo 3 vigilar que el presidente de la república y el ministro de cultura y patrimonio cumplan sus funciones y procedan como manda la constitución la ley orgánica de cultura y toda normativa pertinente a proteger de inmediato el tesoro tangible que guarda la isla la tolita pampa de oro y sus sitios de aledaños y a ejecutar políticas que resarzan al pueblo que habita este territorio por el discrimen sufrido y el perjuicio causado por la indiferencia y el que importismo de las instituciones que son parte del gobierno del estado ecuatoriano responsables de tan grave omisión y política discriminatoria artículo 4 solicitar al señor presidente de la república que disponga el ministerio de cultura y patrimonio ministerio de educación de relaciones exteriores de movilidad humana y a los funcionarios que sean necesarios que mediante procesos técnicos científicos legales coordinaciones nacionales e internacionales que correspondan se inicia y se dé cumplimiento a la gestión para que la organización de las naciones unidas para la educación ciencia y cultura unesco declare patrimonio cultural tangible e intangible de la humanidad a la isla la tolita pampa de oro y sitios aledaños que conservan vestigios de la cultura tolita tumaco de conformidad con lo establecido en el artículo 14 5 y 11 en la convención sobre protección del patrimonio mundial cultural y natural llevado a cabo mediante conferencia general de la onu para la educación ciencia y cultura celebrada en parís el 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972 artículo 5 exhortar al señor alcalde del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón el hoy al faro para que conformidad con establecido el artículo 63 y 67 inciso tercero artículo 81 artículo 93 artículo 94 artículo 96 inciso tercero y 98 y la ley orgánica de cultura disponga a los funcionarios de la dirección de cultura de educación y de otras que mediante los debidos procesos contribuyan a la promulgación de ordenanzas y realicen coordinaciones nacionales internacionales que permitan al gas municipal establecer medidas eficaces y lograr recursos económicos y técnicos necesarios para invertir en la protección del patrimonio de la isla la tolita pampa de oro y demás sectores con vestigios patrimoniales en coordinación con el ministerio de cultura y patrimonio el gas municipal del hoy al faro y fortalecer procesos para que la isla la tolita pampa de oro y otros sitios aledaños conserven vestigios de la cultura tolita tumaco y sea declarada patrimonio cultural tangible e intangible de la humanidad artículo 6 disponer a la comisión especializada permanente educación cultura ciencia tecnología innovación y saberes ancestrales en el plazo de 60 días luego de aprobada la presente resolución y comunicada al presidente de la república y al ministro de cultura y patrimonio los convoque al presidente o su delegado y al ministro de cultura y patrimonio para que informen en su seno y la comisión fiscalice el cumplimiento efectivo y el resultado de las acciones legales requeridas en la presente resolución la fecha y hora de estas comparecencias se comunicarán con la debida antelación al señor alcalde del cantón el hoy al faro y asambleístas de la provincia esmeraldas para su participación en la respectiva sesión si así lo consideran pertinente disposición final única la secretaría general notificará con la presente resolución al ministerio de cultura y patrimonio a la presidencia de la república y a las instancias que correspondan para su conocimiento y atención hasta ahí el proyecto de resolución cuya aprobación ha sido emocionada presidente encargado tomé votación señor secretario señor presidente conforme su disposición procedemos a la votación correspondiente señoras y señores asambleístas por favor registrar su participación en su curula electrónica de existir alguna novedad por informar nuestra secretaría general y a cada uno de los técnicos asignados muchas gracias señoras y señores 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 sirvase informar me permite informar señor presidente que contamos con 108 legisladores registrados en la presente sesión Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Lenin Lara Rivadeneira a fin de aprobar el proyecto de resolución correspondiente al segundo punto del orden del día aprobado. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Gracias. Señor operador, presente resultado, señor presidente. Me permite informar que contamos con la siguiente votación. Tenemos 107 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y una abstención. Por tanto, ha sido aprobado el proyecto de resolución emocionada por el asambleísta Lenin Lara. Señores asambleístas, previo a recibir a los hermanos de Esmeraldeños que van a hacer una presentación, les ruego unos instantes, vamos a recibir una comisión general que está programada y por respeto a la ciudadana que ha venido. Es cuestión de cinco minutos, así que les ruego paciencia.